Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Si ustedes me siguen por mi Instagram, estuvieron viendo que me estuvo llegando La nueva colección que sacó Colourpop en colaboración con Sailor Moon Y ustedes, o la mayoría de ustedes me dijeron que querían ver la reseña Yo se los traigo el día de hoy, me estuvo llegando literalmente el día de ayer Y no podía esperar para sentarme aquí para grabarlo, para subírselos Porque ya tenía pensado subirles otro video que ya estaba pregrabado Pero no podíamos echar esta colección hacia un lado, no lo podíamos dejar para la próxima semana Así que súper emocionada También, si me siguen por mi Instagram, estuve diciendo que no sabía si Colourpop me iba a enviar esta colección Porque ya ven que las marcas a veces temían cosas, a veces no temían otras cosas Entonces, así, si ellos no me lo hubiesen enviado, se los juro que iba a ir a comprar Así que sí, el día de hoy vamos a estar probando, vamos a estar viendo esta colección que nos estuvo enviando Colourpop Y como siempre les recuerdo que se pueden suscribir al canal, un botoncito que está allá bajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que estén los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, se va a estar, vamos a comenzar Como pueden ver ya está abierta Solamente la abrí, no sé como tal que trae O bueno, sí sé lo que trae porque por supuesto estuve viendo en Colourpop y así se ve esta cajita Me encanta como es la cajita Ustedes saben, bueno, esto es algo que siempre se los repito cada vez que hacemos un video de Colourpop Me encanta que Colourpop es una marca económica y que siempre le echan ganas a todos sus empaques Eso es algo que yo agradezco muchísimo Tenemos por supuesto el panfleto por acá en donde dice las cositas que trae Algo que no me gusta mucho de sus panfletos es que no trae los precios de cada producto Y obviamente me gustaría poder decírselos Aquí dice una notita que ellos sacaron esta colaboración para todos esos niños soñadores de los 90 Aquí está esta colección No sé ustedes si ustedes veían esta serie Sailor Moon Yo sinceramente no lo vi Yo no era mucho de ver comiquita así Así pudiese decir que yo veía era Pikachu y todo eso Ahorita no me acuerdo el nombre Pero esa era la única comiquita que de verdad me gustaba Pero Sailor Moon nunca me gustó Nunca la llegué a ver así como tal Pero alguien que sí era súper hiper amante de Sailor Moon Era mi prima Kendra Creo que hasta el sol de hoy ella sigue siendo muy amante de Sailor Moon A ella le gusta mucho el anime Pero vamos a abrir esto Nuevamente vino en ese papel blanco esto Que no me encanta mucho que digamos Y esto se ve algo así Ahí están los productitos Oh my god Viendo así los empaques Esto se ve divino Se ve espectacular chicos Vamos a empezar por acá Con estos dos productitos Que oh my god Sale el gatito de Sailor Moon ahí Me encantó esta colección O sea, como hicieron las cajitas Es tan lindo No sé si ustedes pueden ver que las lunas son como reflectivas Son como holográficas Y al igual que todo alrededor del gatito es holográfico Donde dice Sailor Moon para Colourpop también En la partecita de atrás también tenemos donde dice Sailor Moon para Colourpop También en una tonalidad holográfica Y estos dicen que son Press Powder Blush Y uno se llama Cat's Eye Y este se llama From the Moon Vamos a estar abriéndolo a ver qué tal Vamos a abrir From the Moon para empezar Oh my god Chicos, yo quiero que ustedes vean este forrito Pueden ver que son de esos No sé si todavía siga existiendo estos tipos de cositas A lo mejor y sí, no sé Pero en esos tiempos de los 90 De los 2000 Venían muchas cositas así Y como pueden ver el gatito se mueve, miren Oh my god Estoy viendo que hay como tres tipos de fotos Está este Ella cargando al gatito Está este Y está Este otro Wow Colourpop Wow Esto me sorprendió muchísimo Para una persona que es súper amante de esto Le encantaría Y voy a ver qué color me gusta más Porque en definitivo Le voy a regalar uno a mi prima Kendra Por lo que le digo que ella es súper fanática Así se ve este rubor No sé si puedan ver qué tiene al gatito ahí Y viene con su respectivo espejo Algo que Colourpop siempre hace Con la mayoría de sus productos Voy a estar abriendo el otro Porque ya saben ustedes que yo no soy tan amante De tonalidades tan, tan, tan rosaditas así Así que dejen y abro el otro Para ver si es más de los tonos que me gusta Y este se llama Cat's Eye Y nuevamente se ve igual Trae las mismas fotitos Está demasiado bello Oh my god Y este se ve algo así Pues nuevamente también es bastante rosadito Pero no sé si se pueden dar cuenta Que este trae como destellos brillitos Pero es mucho menos rosadito que el otro Entonces yo voy a pasar a utilizar este Lo único es que ustedes saben que no soy muy amante De que traiga destellos Pero bueno vamos a utilizarlo Porque obviamente por eso estamos haciendo esta reseña Que vamos a pasar a colocarnos un poco Me encantan los rubores de Colourpop Porque son muy, muy, muy sutiles Y este está muy bonito Al principio se está un poquito como asustada Porque wow se ve súper rosado Pero en el momento que me lo coloco No es tan rosado como pensaba Así que este está espectacular Este está precioso Les puedo decir de todas las colecciones que he probado De Colourpop Esta ha sido una de mis favoritas Y eso que yo no era de ver este anime Yo no veía Sailor Moon Pero está espectacular Tenemos por acá estos Y estos me supongo que son Las escarchas que siempre vienen en cada colección Y dice Body Glitter Como siempre les digo Estos son para el cuerpo Para el cabello Ellos no recomiendan utilizarlo en los ojos Pero por lo general yo lo utilizo en los ojos Con mucho, mucho, mucho cuidado Y en la partecita de atrás Ellos siempre especifican Que esto es solamente para el cuerpo Y ellos lo ponen por supuesto Para personas Por lo menos como yo Que lo trato de utilizar en los ojos Si me llega a pasar algo Ellos ya no se hacen responsables De ese acto mío Así que tengan mucho cuidado En el momento de utilizarlo Vamos a estar viendo Qué color trae Y nuevamente ya ven ustedes Ahí la cajita muy bonita Aquí a los lados También está una fotito Un dibujito de Sailor Moon En el otro lado dice Color Pop Y ya en la partecita de atrás Nos dice el nombre de los productos Así que el primero que tenemos aquí Dice Moon Prince Powder Oh my god Esta tonalidad está preciosísima En la partecita de arriba Tienen como pueden ver Como unas lunas Y esta tonalidad chicos Wow Está súper Hiper linda Y algo que estoy viendo Es que Ahí está No sé qué tanto Lo puedan ver ustedes Lo más probable Es que no mucho Por la luz Pero como pueden ver Tienen como unas lunitas Unas estrellas Está muy bonito Y la tonalidad es morada Oh my god Esta es espectacular Esto por lo menos Para hacerse un look Para Halloween Está perfecto Me encantó Vamos a probar este otro Que dice Moonlight Legend Y vamos a ver Esta otra tonalidad Es el mismo Pero en una tonalidad Rosadita Wow Al principio estaba como que Oh my god Más glitter Si ustedes vieron Mi video de depuración Ustedes vieron Que tuve que sacar algunos Porque literal En todas las colecciones Los envían Pero les puedo decir Que este es totalmente Diferente Todas las otras colecciones Que hemos probado Y este se ve así Este como les digo Es rosadito A lo mejor No lo puedan ver Tanto por La luz Que está muy muy fuerte Bueno creo que ahí Lo pueden apreciar Un poquito más Uno es morado Y uno es rosado Nuevamente Este rosadito Tiene como unos reflejos Tornasol Cuando el otro también Pero son como reflejos Tirando a lo azul A lo morado Está muy bonito Si me ponen En elegir entre estos dos En definitivo Me voy por el morado Tenemos por acá Estos labiales Que son los Moonlight Lip Bandle Y tenemos el Daylight Lip Bandle Oh my goodness Vamos a pasar a verlo Nuevamente el empaque Lindísimo No hay nada que decirles Algo que si Me estoy dando cuenta Es que los gatitos Están parados Diferente en los labiales Esto se ve demasiado Demasiado cute Vamos a abrir este Que es el Daylight Y así se ven Estos labiales El empaque Chicos Oh my god Ustedes saben Que pienso Al respecto De todo Que sea rosado Tenemos por acá Un Ultra Glossy Lip Y tenemos por acá Este que es el Ultra Bold Lip Este tiene Como pigmento Y va a hacer Que tus labios Sean bonitos Y este sería Más como un Gloss Como un Topper Pero ese lo vamos A estar probando Ya en un ratito Y tenemos por acá Moonlight Y así se ve El de Moonlight Nuevamente Es igual que el otro Que estuvimos sacando Pero algo que me estoy Dando cuenta Es que las tonalidades Son prácticamente Las mismas tonalidades Ahí lo pueden ver Prácticamente igual Solamente que este Es más como Rosadito Barbie Y este es más como Un rosadito más A lo nude Más a lo que a mí Personalmente me gusta Igual que a los glosses Se parecen muchísimo Solo que uno es como Un poquito más naranja Y el otro más claro Así que eso Como les digo Luego vamos a estar Probándolo Y les estaré dando Mi opinión Pero ahora sí Vamos a pasar a Lo que más quería ver Que es a la paleta De sombras La paleta se llama Pretty Garden Nuevamente la partecita De atrás Tenemos lo que Son los nombres De las sombras A veces con la luz De mi cámara Cuando muestro cosas Así tan claritas No se ve tan bien Chicos Yo de verdad No tenía idea Que todas las paletas Iban a ser Así Miren Ahí está abriendo la boca Aquí está sonriendo Abriendo la boca Vamos a ver Si tiene otro más No Abriendo la boca Sonriendo Oh my god Esto está Divino chicos Yo creo que Esta colección Sería una colección Que yo guardaría Demasiado Wow Me encanta Oh por dios Al abrirlo Esto se ve algo así No viene con espejito Me hubiese gustado Eso es algo que siempre les digo Me gusta más Cuando viene con espejito Las tonalidades Son tonalidades Bastantes pasteles Y algo que estoy notando Ahorita En esta temporada No sé si es porque Se acerca la temporada De primavera Muchas marcas de maquillaje Han estado sacando Tonalidades así Super pastelitos Y están Preciosos Preciosos Les puedo decir que Al verlo así Bueno es una paleta Que siento que No pudiese jugar Tanto Porque todos son Tonos pasteles Por lo general Para mí Una paleta siempre Tiene que tener Unas tonalidades oscuras También Para poder dar Dimensión Y así Más para mi tipo de ojo Que necesito Tonalidades oscuras Para dar profundidad Pero No hay que negar Que los tonos Están preciosos Pero bueno Vamos a pasar A hacerle el swatch Y bueno Le estoy bajando Un poquito A la luz Como grabo Con mucha luz A veces No se logra Apreciar Así que le bajé La luz a la cámara Vamos a empezar Con la primera hilera Tenemos por acá Shining Moon Una tonalidad pastel Muy linda Con un poquito De destello Si lo pueden ver ahí Tenemos Twilight Flash Tenemos por acá Silver Crystal Oh my god Esa está preciosa Y la última De esta hilera Tenemos Moon Castle Ahí pueden ver Ustedes Como hicieron Los swatches Muy bonitos En la segunda hilera Tenemos Full Moon Una tonalidad doradita Luego tenemos Silver Millennium Por cierto Esta tonalidad Silver Millennium Es como diferente La sombra Es como una cremita Tenemos luego Mare Serenity Oh my god Esa tonalidad Está preciosa Y por último Tenemos Luma Oh my god Ese moradito Precioso Y ya para terminar Con la última hilera Tenemos Justice Que es esta tonalidad Amarilla Que tiene un poquito De destellos Tenemos por acá Tux Deu Rose Oh my god Ese está Precioso Y el pigmento Ni se diga Tenemos Love Y por último Tenemos Miracle Romance Que es esta tonalidad Como morada Rosada Que personalmente Me encantan Estos tipos De morados Pero sí Así hicieron Los swatches Esta paleta Como pueden ver Todos hicieron Muy bonitos Y bueno Con la cámara Ya de cerca Vamos a pasar A jugar Con esta paletita Voy a empezar Con esta tonalidad Que se llama Twilight Flash Que está aquí Como tono De transición Esta es una tonalidad Muy 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 Clarita Que siento Que hay que darle Varias pasaditas Para que pueda Agarrar un poco La tonalidad Ahí está Ahora con este tipo De brochita Que es como Pequeñita Planita Vamos a pasar A colocarnos Estas tonalidades Espectaculares Que viene por acá Vamos a empezar Con la tonalidad Justice Que es una tonalidad Amarilla Que tiene Escarchita En el momento De colocarlo Algo que estoy viendo Es que si La paleta No tiene muchas tonalidades Mates Pero bueno Tenemos que jugar Con lo que tenemos Y lo que voy a hacer Es colocar Esa tonalidad Amarillita En la esquinita De el ojo Ahí Nuevamente Voy a limpiar La brochita Porque vamos a estar Utilizando La misma brochita Y vamos a ir Con esta tonalidad Que se llama Tuxedo Rosa La vamos a colocar En esta partecita De el ojo Miren que hermosa Y pasamos Y pasamos Con la primera brochita Ya saben Ustedes Difuminar Con una brochita De puntita Vamos a pasar A Entre comillas Dar profundidad Con la tonalidad Más oscurita Que tiene la paleta Que es esta Que es una tonalidad Rosadita Amoratada Y este se llama Miracle Romance Y esa por supuesto Como les digo Entre comillas Es para dar profundidad Porque es la tonalidad Más oscurita Que hay en la paleta Con la tonalidad Amarilla Voy a difuminar Esta morada Porque por supuesto No queremos perder La tonalidad Amarilla Y a veces Cuando colocamos Tonalidades Más oscuras Encima Pues perdemos Un poco Las tonalidades Claras Por supuesto Pasamos a hacernos Nuestro famoso Cut crease Voy a estar utilizando El lapicito De Morphe Ya que estas tonalidades Son bastante claritas No necesito Utilizar el corrector Ahí está Como siempre Ya saben En la puntita Difuminamos Y en la almendra De los ojos Vamos a utilizar Esta tonalidad Que se llama Silver Millennium Que es la tonalidad Que les dije Que se siente Un poco raro Es como cremosito En el momento De tocarlo O hacerle el swatch Y esa precisamente Lo voy a colocar Con el dedo Por el tipo de sombra Que es No es una sombra Que se puede agarrar Con brochita Está espectacular Esa tonalidad Por alguna razón Pensé que con brochita No iba a agarrar También Pero sí Agarró bastante bien Pero por lo menos Para la esquinita El ojo Me cuesta un poco Y prefiero agarrarlo Con brochita Para la parte de abajo De los ojos Vamos a utilizar Esta tonalidad Y esta se llama Love Nuevamente esta sombra Tiene un poquito De destello Y se ve muy lindo Porque no tiene mucho Entonces hace que se ve Como un poquitito De brillito En los ojos A lo mejor Usted no lo note mucho Pero sí Así se ve Déjenme Y difumino Esto Un poco Para que no sea Tan Marcado Para el arco De la ceja Voy a utilizar Esta tonalidad Aunque es rosadita Pero creo que va a ir bien Y se llama Silver Crystal Aunque es rosadita Pero como siempre Tenemos que probar Las tonalidades Que más podamos De una paleta A la que le estemos Haciendo review Así que vamos a utilizar Esta tonalidad Que se llama Silver Crystal Lo supo En el arco De la ceja Y por supuesto Algo que no podemos Dejar pasar Es Esto Y chicos Esto Huele divino Huele como Bastante Refrescante La verdad Me encanta Quiero tratar De colocármelo Aquí como iluminador ¿Por qué no? Ahí está No sé si puedan ver Ustedes las estrellitas Súper lindas Y de la otra tonalidad La rosadita Vamos a pasar A colocar Un puntito Aquí sobre El lagrimal Nuevamente Les digo Tengan cuidado En el momento De colocarse Este tipo De productos Cerca de los ojos Ven que Me lo estoy colocando Más afuerita De donde debería Colocármelo Por el lagrimal Y así me lo voy a estar Dejando Como pueden ver Me lo coloqué Bastante Aparte de los ojos No muy pegado Nuevamente Ellos siempre dicen Que esto es para El cuerpo No para los ojos Y así me voy a dejar Este look chicos Voy a pasar a colocarme Mis pestañas postizas Y ahorita regreso Con ustedes Y bueno chicos Ya aquí de regreso Con ustedes Con mis pestañas postizas Rimmel Y todo eso Que por cierto Estas pestañas Son las de Kiss Unas nuevas que ellos Estuvieron sacando No son de mis favoritas Necesito encontrar Con urgencia Unas pestañas Que me llamen la atención No son de mis favoritas Porque siento que Esta partecita Es como muy llamativa Y la partecita Adentro no Entonces No sé No me encanta Así que Omitanlo Y personalmente Siento que las pestañas Ayuda mucho A un look también Pero bueno Estas son las únicas Que tengo De verdad Tengo que ir A comprar pestañas Y ver cuál De verdad Me gusta Porque he probado Muchas Y ninguna pestaña Económicas Me han gustado Entonces tendría Que ponerme a ver Pero vamos a pasar Ya a probar Los labiales Los bandos Que les estoy mostrando Al principio del video Vuelvo y les repito Tenemos Daylight Y tenemos Moonlight Vamos a pasar A probar primero Daylight Y tenemos este Que es el Ultra Bold Lip Y este es La tonalidad Shaggy Voy a darle Una segunda capa Así se ve Esta tonalidad No me acuerdo Si anteriormente Colourpop Me ha enviado Sus labiales Ultra Bold Lip Creo que no No tenía idea De que era así Por alguna razón Pensé Que iba a ser Como esos gloss Que ellos me han enviado Que tienen mucho pigmento Este es un labial Que es totalmente mate Ustedes lo pueden ver ahí Si ustedes me preguntan Si se siente cómodo Les puedo decir Que no los siento Tan cómodos No sé Ya hoy en día No disfruto Tanto los labiales Mates Porque mis labios Ya son resecos Y sentir Más resequed En los labios Creo que no es lo mejor Y si se sienten Bastante secos En los labios Entonces Tomen eso en cuenta Y aparte No son labiales Que tienen mucho pigmento Que digamos Vamos a pasar A colocarnos ahora El lip gloss Que a lo mejor Por eso hicieron El bando Precisamente Para colocarte Este Y encima Colocarte el lip gloss Y así De esa manera No lo vas a sentir Nada Pesado Así que vamos A colocarlo A ver que tal Ya con el gloss Puesto El labial Se siente Muchísimo Mejor Pero si lo colocas Solo Si es Extremadamente Res seco Si tú eres una personita Que no te molestan Los labiales Que se sientan secos Es un labial Que es muy bonito Pero me encanta Como se ve Así Brillosito Yo personalmente Si colocaría Los dos juntos Así Por si solo Este no Y este pues Se puede utilizar Por si solo Por lo menos Si tus labios Son perfectamente Jugositos Que no tienes Cuerito Ni nada Se ve muy bonito Me gusta que tiene Como unos destellitos Como rosaditos Bien hermosos Vamos al siguiente Bundle Que ya olvidé Cuál fue el que probé Primero Si fue Daylight O Moonlight Creo que fue Daylight No sé Creo que sí fue Daylight Así que este es Moonlight Como pueden ver Las tonalidades son muy parecidas Solamente que cambia Un poquitico El color Vamos a pasar A colocarnos Este que es Bun Así se ve Bun Como pueden ver También es Un rosadito Pero este es Más como Rosadito Más Barbie Ustedes saben Que yo no soy Muy amante De este tipo De rosadito Siento que hace Que los dientes Se vean un poquito Más amarillo Y nuevamente El labial es mate Se siente Res eco Los labios Y no tiene Mucho pigmento Que digamos Así que Ahí está Ese Vamos a pasar Ahorita A colocarnos El tupper El gloss Como ustedes Lo quieran llamar Este se llama Sailor Moon Y bueno Así se ve Este bundle Nuevamente Con el gloss O el tupper Encima Se siente Muchísimo mejor Y se ve Muchísimo mejor A pesar De que No soy tan amante De esta tonalidad Porque ustedes saben Que nunca me gustan Mucho los rosaditos Así Siento que me gusta Muchísimo más Este bundle Que el primerito Que estuvimos Probando Y bueno chicos Hasta aquí La reseña Del día de hoy ¿Qué les puedo decir De esta colección? Primero que nada Les voy a decir El empaque Me fascinó No solamente Los de afuera Que son espectaculares Sino de como hicieron Los de adentro Esto está increíble Súper ingenioso No lo he visto En otra colección Está espectacular El rubor Que estuve Utilizando Que fue este Que es El Cat's Eye Este me gustó Mucho A pesar de verlo Que estaba Muy rosadito Ahí En el momento De colocárnoslos Es bastante sutil Y no es tan rosado Como me lo esperaba La paleta Ustedes saben Colourpop Hacen unas sombras Increíbles Espectaculares No tengo Nada que decir Al respecto Lo único Es que Esta sombra Que fue la sombra Que les dije Que es como Cremosito No sé Mojadito No me gusta Es una sombra Que jamás me ha gustado En ninguna paleta Que he utilizado Siento que Es muy difícil De manejarla De jugar con ella No sé Eso es lo que pienso A lo mejor A otras personitas Le guste A mí no me gusta Y las tonalidades A pesar de ser Tonalidades muy pasteles Creo que ustedes Pueden notar Las tres tonalidades Que estuvimos colocando A veces pasa Con otras paletas Que las tonalidades Son muy pasteles Y en el momento De colocar otro Se desmanaliza el otro Y no lo ves A diferencia de este Puedes ver los tres tonos Que estuvimos utilizando Y eso es algo Que me gusta Obviamente Esta paleta No es una paleta Que puedes utilizar A diario Este sería más Una paleta De colección Diría yo Porque como les digo No es una paleta Que puedes utilizar Para hacerte looks Más naturales O una paleta Que puedes crear Muchos tipos de looks La verdad No lo es Pero si tú eres amante De Sailor Moon Por supuesto Te recomendaría A que te compres Esta paleta De colección Porque está increíble Y bueno Si te gusta hacerte looks Así como el que me dice yo También está increíble Los gel No tengo absolutamente Nada que decir Ustedes saben Que son buenísimos Siempre me han encantado Y por último Los labiales Los labiales Fue lo que menos me gustó De toda la colección Porque no soy tan amante De estos tipos De glosses No me gustan Prefiero glosses Que tengan color Y estos que están aquí Si hubiesen tenido Un poquito Más de pigmento O si no fuesen tan resecos Me hubiesen gustado Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros A ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se los olviden De seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos En el próximo video ¡Chao! ¡Chao!